Música Rico Sol, ciudad de Cajamarca Tema, identidad cajamarquina Que tan orgullosos se sienten los cajamarquinos De ser cajachos de corazón Hoy lo vamos a averiguar Que tanto conocen de su tierra Esto es Extremos en Cajamarca No te muevas Cuando se muera tu suegra Cuando se muera tu suegra No la entierres en cajón No la entierres en cajón Bótala a la quebrada Bótala a la quebrada Poto arriba y sin calzón Poto arriba y sin calzón Estamos en nuestro recorrido Aquí en la plaza de armas de Cajamarca Y vamos a preguntarle a la gente ¿Qué tan orgullosa se siente de ser cajamarquino? Caminemos un poco Acá nuestros compadres de pronto A ver ¿Cómo te llamas? Omar ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser cajamarquino? 100% Me siento recontra orgulloso A ver, por los carnavales Por la gente Por todo Cajamarca es lo máximo No hay comparación con ningún otro departamento ¿Tú qué te sientes tan orgulloso? Me imagino Debes saber Alguna anécdota O es más La leyenda ¿Cómo se formó Cajamarca? ¿Cómo se formó Cajamarca? A mí me contaban que Cajamarca antes era una ciudad submarina ¿Eso es cierto o no es cierto? Creo que antes Cajamarca era una laguna me parece Porque cerca por el cumbe por ahí se han encontrado restos de unas especies Tipo así como hay ¿Fósiles? Ajá Otra también que se cuenta es que en Cajamarca en la plaza deermas Al pez hay un río O sea, cuando tú escuchas así o pones tu oreja ahí en la ¿Tú crees que si de pronto pegamos el oído un poco al suelo ¿Podemos escuchar? Sí, sí A ver, a ver, a ver Vamos a ver si escuchamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame No, pues ¿cómo? Más o menos Eso de las madrugadas Porque no hay bullos Ay, ahorita no sé que hay mucha bullos, mucha gente La gente de Cajamarca, ¿qué tan orgullosa se siente de ser cajamarquino? ¿Tú te sientes orgulloso? Realmente, orgullosamente ser cajamarquino Pero a veces, tú sabes que la situación, tanto política, nos encontramos en una crisis acá en Cajamarca Crisis Si tú fueras en algún momento alcalde o tuvieras algún superpoder, ¿qué cambiarías en Cajamarca? Ya que hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Primeramente, yo aplicaría otra política, ¿no? La política actual que se está viviendo, ¿no? Creo que es una política de extrema derecha Y creo que yo no coincido con esa política ¿Qué cambiarías? Así, puntual, ¿qué cambiarías? En cuestión de educación, el aspecto económico Tercer lugar sería, pues, ya el aspecto social, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar economía, la sociedad en sí y la educación Así es Muy bien, cuando postules para alcalde, nosotros te apoyamos Gracias, muy amable, espero que sea así Seguimos en nuestro recorrido Y quiero de pronto que alguien se pueda animar a cantarle unas coplas por ahí No sé, y si fuera una chica mejor, ¿ah? No sé, se imagina una chica cantando un poco de coplas Cuidado, te caes, compadre, tranquilo Son los baches, son los baches Los baches de la vida, los golpes Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé A ver Acá el niño, stop Ven, 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 ven ¿Cómo te llamas? Samir ¿Te sientes orgulloso de ser cajamarquino? Por supuesto Venga, todos, júntense, júntense A ver, ¿de qué parte de Cajamarca eres? De San Pedro ¿De San Pedro, tú? También de San Pedro ¿Están venidos en bicicleta todos? Sí ¿Tú también eres San Pedro? ¿Tú, por ejemplo, te sabes alguna copla? ¿Ustedes saben alguna copla cajamarquina? Ah, sí Ya, a ver, vamos, vamos Uno, dos, tres De las doscientas villas marinas De las doscientas villas marinas Todas me gustan en general Todos me gustan en general Me gusta el pulpo No, me gusta el pulpo y los caramales Me gusta el pulpo y los caramales Pero la concha ¡Oh, ya! Es eso, ya, muy bien Cuídense, sigan paseándose, ya Bye, bye, nos vemos Chao, suerte Ya no quería decir eso Porque de mi boca no pueden salir esas palabras Pues, por favor Las coplas cajamarquinas Bueno, los niños son así inocentes Dicen lo que piensan, lo que sienten Bueno, en mi camino, en mi recorrido He encontrado un trome acá en Cajamarca, ¿ah? ¿Cuál es tu nombre, compadre? Luis Fernando Norangulo Luis Fernando ¿Qué es lo que haces tú aquí en la plaza? Cuéntame El niño de la arena En cuanto a cancioncitas en los restaurantes Ah, cantas en los restaurantes ¿Coplas también? Sí A ver, por ejemplo, una cancioncita Deleítanos con una canción Una pequeñita Estamos haciendo un recorrido con Luis Fernando Acompañados con su música y algunas coplas Por aquí, por la plaza de armas de Cajamarca Que bonita señorita, que bonita señorita ¿Quién será tu enamorado? ¿Quién será tu enamorado? Yo quisiera conocerlo, yo quisiera conocerlo Pa' matarlo al desgracia Pa' matarlo al desgracia Chinitas de saco blanco Chinitas de saco blanco Botones de pantalón Botones de pantalón Ojalá estarás preñada Ojalá estarás preñada Desecho lo maricón Desecho lo maricón Muy bien, gracias Luis Fernando De verdad nos has deleitado Con tus coplas y tu música Y son agradables Son curiosas Yo quiero pedirles de acá Que se puedan ayudar estos chicos De alguna forma Trabajan en las calles No sé si estudiarán ¿Tú estudias Luis Fernando? ¿Vas al colegio? Sí Pero de pronto es una manera de subsistir de ellos Es una manera de trabajar Pero si hubiera alguna forma más de ayudarlos En buena hora De pronto las autoridades podrían hacer algo Muy bien Luis Fernando Cuídate compadre Gracias por todo Y échame la circo Eso compadre Muy bien Suerte Cuidaos Vamos por allá ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá!